Un factor sumamente importante que influye en el éxito estudiantil es la asistencia diaria. Los alumnos que asisten a la escuela diariamente tienen más posibilidades de tener éxito en sus clases y graduarse a tiempo. Cuando los alumnos faltan frecuentemente a la escuela, perdiendo 18 o más días completos de clase durante un año académico, tienen menos posibilidades de alcanzar sus metas académicas. Faltar a la escuela tan solo dos días al mes, ya sea con o sin justificación, puede afectar negativamente tu rendimiento en clase, así como la relación que tienes con tus amigos y tus profesores. Podrías comenzar a sentirte abrumado por todo el trabajo escolar que tienes que hacer para ponerte al día. Podrías pensar que saltarte clases para pasar el día en Snapchat es divertido, pero faltar a clases acarrea consecuencias a largo plazo. También podrías tener que enfrentar otras consecuencias graves. El estado de Virginia exige por ley que todos los niños de 5 a 18 años asistan a la escuela a diario. Si durante el año escolar tienes un montón de ausencias injustificadas, te podrían enviar a hablar con un encargado de asistencia escolar, quien trabajará contigo y con tus padres para resolver tu problema de asistencia. Probablemente tengas otras obligaciones que influyen en tus patrones de asistencia, como, por ejemplo, cuidar a tu hermanito o hermanita, tener que trabajar hasta tarde o estar enfermo. No importa cuál sea el motivo, habla con tus profesores y el personal escolar para que ellos puedan ayudarte. Los orientadores y otros adultos podrían establecer un horario o saber sobre algún programa que pueda ayudarte a cumplir tus obligaciones y todavía llegar a tiempo a la escuela todos los días. Estar presente en la escuela es extremadamente importante, incluso cuando sea difícil. Estar presente en la escuela es de la escuela.